Los años a tu lado se me van A veces me pregunto qué hago en ti A veces te quería dejarte Y luego me pregunto qué hago sin ti Ay, siento que te voy a dejar Te llevo el trigo Te llevo el aire Que buena suerte es la mía Que el aire se ha llevado Yo me enamoré de ti Por mucho tiempo Te llevo el aire contigo Que tú vamos contra esto Quería que me dejaste ahí Pásame un momento No quiero ni acordarme el tiempo Ya me estoy muriendo Ya conoce en el río Se abandonó mi costal Todo mi apellido Y al de los lunes Y al de los lunes Y yo me tengo que ver claro Me tengo que ver claro Esa gita no me gusta La tengo que el amor Que no me gusta el pan Que ni tampoco es que eso Que lo que me gusta es dar Llegar a tus besos Llegar a tus besos Llegar a tus besos Llegar a tus besos Hay lo que se pone Que bien le queda Que bien le queda Que bien le queda Que bien le queda